¿Qué es la digitalización? Creemos que el COVID ha traído dos cosas fundamentales. Una es la digitalización. Está claro que la nueva movilidad y las nuevas tecnologías han impactado de lleno en los consumos de nuestros clientes. Y la segunda es que el vehículo particular va a ser una extensión de esa seguridad privada que todos buscamos. Está claro que las reglas del juego con la nueva, por ejemplo, venta online y los consumos digitales de nuestros clientes van a traer una nueva forma de vender la movilidad. Hay que analizar qué cosas de COVID va a quedar en nuestras pautas y comportamientos de movilidad. Sin duda, quizás la que más me preocupa a mí es un cierto miedo a la seguridad sanitaria en el uso del transporte colectivo. La innovación es la pata pequeñita del IMAX de Masí y esa I minúscula quiere decir también muchas otras cosas. Es innovación en procesos, en forma de relacionarse entre las empresas. La innovación no es solo tecnológica, es abierta de las empresas. Por tanto, va a ser un vector de transformación social importantísimo. El COVID ha acelerado el interés por usuarios y fabricantes en que el coche sea un lugar saludable. Especialmente importante en el caso del coche compartido porque las soluciones actuales que se basan en la limpieza manual no son sostenibles. Desde ese punto de vista, cuando hablamos de salud, hablamos de mejorar la calidad del aire, hablamos de asegurar la limpieza de las superficies, hablamos de controlar la salud del usuario y su seguridad. Invertir en innovación es una necesidad fundamental, tanto por parte de las empresas como por parte de las administraciones públicas y en el caso de Antolin está sirviendo para transformar la compañía y llevarla a ese nuevo futuro. Ha supuesto un reto a la historia de la aviación en general. Podemos decir que desde su fundación puede ser una de las crisis más importantes que ha sufrido, no una crisis técnica, que eso es importante decirlo, sino una crisis externa quizás de confianza del pasajero. Esperamos afrontar este reto del COVID de la misma manera, sabiendo integrarlo en el viaje y que no sea un elemento foráneo que se perciba directamente. Estamos trabajando en tecnologías que nos permitan integrarlo en el Customer Journey del pasajero sin que el pasajero perciba ese extra de seguridad healthy que vamos a tener que incluir. La innovación va a ser una de las claves para afrontar este reto. La digitalización en la relación con nuestros clientes y sobre todo cómo aplicamos esta digitalización va a ser clave para volver a reposicionarnos en la época post-Covid. La transformación del sector va a venir por la prestación de servicios basados precisamente en la conexión de los productos y servicios conectados y la existencia de plataformas que permiten entregar estas nuevas experiencias a los usuarios de los medios de transporte. Esta digitalización va a venir acelerada por el contexto post-Covid. La industria en general ha quedado altamente afectada, es uno de los sectores más afectados por la pandemia y aquí la tecnología, como os comentaba al principio, va a tener un papel determinante. Si queremos que los coches del futuro, que el vehículo conectado, que el vehículo autónomo permita al usuario una nueva experiencia, será consta de que estos vehículos sean capaces de conectarse con plataformas, ser capaces de interpretar el estado del viajero y su perfil para dotarle de unos servicios de movilidad claramente diferentes a los que ahora disfrutan.